Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Hoy vamos a hablar de un baño de rosas. Como ven, aquí tengo un frasco, ya está este preparado, pero les voy a decir cómo se prepara. De repente te regalaron rosas. Las rosas no se tiran, los pétalos de rosa no se tiran. Si eres brujas, tú lo sabes, siempre te van a servir para hacer un montón de cosas maravillosas. Y en este caso yo usé rosas que tenía, pétalos de rosa que tenía, y hice este baño para una ocasión o para varias ocasiones especiales. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar un buen de pétalos de rosa, de preferencia que sean rosas o rojas. Amarillas aquí no van y blancas tampoco, aclaro, porque luego me van a preguntar, oye, tengo blancas, oye, tengo amarillas. No, rosas y rojas, ¿vale? Ese color van. Entonces, ¿qué vamos a requerir? Una olla de agua, de agua que ya haya hervido, la dejamos que hierva y apagamos ya cuando está, que reventó el agua y le ponemos los pétalos de rosa. Ahora, le vamos a poner hierbabuena, una rama de hierbabuena, le vamos a poner unas rajitas de canela, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí hasta que se enfríe el agua. Créanme que el agua caliente, ustedes van a ver, los pétalos se van a decolorar, se van a hacer así. Y está bien que se hagan así. No vamos a colar absolutamente nada. Vamos a esperar a que se enfríe. Y por otro lado, ¿sí? Vamos a agarrar un poco de esa agua. Le vamos a poner algunas monedas que tengas y le vamos a poner algunos cuarzos que tú tengas. Pueden ser amatistas, pueden ser cuarzos blancos, pueden ser combinados, lo que tú quieras para este baño. Es importante que se haga bajo tu intuición. Esto es para hacerte vibrar y armonizarte en lo que es el corazón, el amor. El amor propio, el amor para ti misma. El amor que puedes en un momento dado dejar que salga. Entonces, ya que lo tienes todo así, vas a esperar que se enfríe y vas a llenar uno o varios frascos con esto, ¿sí? Diciendo, Afrodita, Diosa del amor, carga esta agua que se vuelva una poción de amor para que cuando yo la requiera me pueda llenar de pasión, amor, alegría y paz, empatía. Gracias, 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 porque siempre me acompañas. Entonces, vamos a tener nuestro frasco, ya lo vamos a dejar a la luz de la luna, ¿sí? Lo vamos a dejar cargarse a la luz de la luna. Y ya que esté cargado, en luna llena, ya que esté cargado, lo puedes guardar. Este yo lo tengo guardado en el refrigerador, dura muchísimo tiempo, ¿sí? Lo pones en un frasco bonito. Este es un frasco bonito donde lo tengo guardado para una ocasión especial como mi cumpleaños o una fiesta especial o algún evento especial en donde yo quiera que mi frecuencia, mi vibración esté como más alta y más entonada con lo que es el amor. Y entonces, el día que lo quiera usar, lo saco con tiempo, porque si tú lo sacas así frío, vas a hacer que el frasco se te reviente si lo pones a calentar. Entonces, lo puedes poner en baño María o simplemente agarrar el frasco, vaciarlo en una olla y utilizarlo para darte un rico baño con una luz, con un incienso. Recuerda, el baño también es todo un acto mágico y lo debes de tomar así, ¿sí? Es un ritual. Y este es un ritual para cargarte de amor y todo. Ya que esté entibiado, le vas a poner una cucharada de miel. Lo vas a mezclar muy bien y disfruta de tu baño. En ese momento, si quieres, lo puedes colar. Yo generalmente no lo cuelo. Dejo en la regadera que todo se quede al pie. Le pongo un filtro al tapón de la regadera para que en un momento dado todo lo que caiga se quede en ese filtro y yo lo pueda recoger. Los cuersos y las monedas las guardo en un altar, las puedo poner en un altar y ahí las guardo para que esto siempre esté vibrando en sintonía de amor. Yo soy Madeleine Leandry. Les recuerdo, mi Facebook es Facebook Diagonal, Madeleine Leandry88. No estoy en Colombia, no estoy en Veracruz, no estoy en Francia, no estoy en Estados Unidos. Muchísimas gracias por ser parte de la solución y evitar que nos sigan plagiando. Hasta pronto, a Sasha, a Spelum, a Namcara.